Y estamos trabajando a media máquina como todo el mundo, ¿verdad? Este año suspendimos un poco las mamografías porque vemos a ver qué pasa el año que viene. ¿Cuántas mamografías se venían haciendo, más o menos? No se hacían muchas, se hacían bastante pocas. Por eso también, y a raíz de todo lo que está pasando, suspendimos este año el servicio, digamos. Estamos en tratativas para ver si para el próximo año podemos reanudar con eso. El otro inconveniente que tenemos es que habría que digitalizar el mamógrafo y es muchísima plata. Pero estamos buscando la vuelta. Bueno, pero alce con una trayectoria de cuántos años? 28. 20 años. 28. 28 años. 28. 28 años. Me dijeron que nacieron prácticamente igual que en la radio. Totalmente, nos conectamos con la radio esa vuelta. Con una diferencia de días nada más. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y ustedes fueron favorecidos con este premio. Sí, con un... Que entregó el pinco de la radio. Sí, sí, gracias a Dios que nos viene muy, muy bien. Nosotros somos primos hermanos. Por poquito nos fuimos mellizos, ¿eh? Claro. Porque ustedes empezaron el día 8 de diciembre de 1992 y nosotros el 11 de noviembre de 1992. Somos mayorcitas. Un poquito más. Un poquito, por poco somos mellizos. Bueno, ¿en qué se va a utilizar ese poco monto? Que por ahí para ustedes seguramente será interesante, pero bueno, digo, dentro de las posibilidades. Y principalmente para el mantenimiento de la sede, para todo lo que sea que se necesite acá. Porque nosotros, al no tener mamografía, la entrada principal es la calecita de la plaza 25 de mayo. Y con el mal tiempo y el tema de la pandemia, es muy poco lo que nos está ingresando. Entonces esa platita nos viene muy bien. Muy agradecido a Radio Menecer. Aprovechemos ya que estamos y más o menos se va acomodando de a poco la cosa. Por ahí retrocedemos, por ahí volvemos. ¿Cómo está funcionando la calecita? Bien, mientras los días que está habilitada, bien, bien. ¿Y el tiempo ayuda? Bien. Sí, con todos los protocolos necesarios, con todo el cuidado, con la mitad del ingreso, como en todos los negocios, como en todos los lugares. Pero está funcionando, digamos, cuando el tiempo lo permite está funcionando. Bueno, la evaluación del año es entonces, que lamentablemente nos tocó una pandemia. Sí, muy difícil, muy difícil en el momento. Pero, bueno, estamos saliendo y vamos a salir. Nosotros con la calecita, como decía Martita, estamos trabajando también con la mitad de los jueguitos, de los animalitos, porque, por el protocolo. ¿Y los chicos van? Sí, van, van, sí. No como en épocas mejores, ¿no es cierto? Normales, claro. Normales, digamos. No, no, es poco menos. Aparte tenemos que cumplir el protocolo, ser más personas, porque hay que anotar, limpiar los bichitos. ¿Y qué animalitos tenemos? ¿Qué animalitos tenemos? Sí, los caballitos, los autitos, las motitos, todo eso. Si tienen que ser, sale una tanda y hay que higienizar totalmente hasta que entre la otra. Y a mitad, porque tenemos 22 animalitos, 20 bichitos, entre todos. Lo que completa la calecita y estamos trabajando con la mitad. Eso también nos hace que... ¿En qué horario están trabajando en la calecita? Y ahora el horario de verano es de 6 y media en adelante hasta que haya gente, 9, 9 y media, más o menos. Los sábados, domingos y feriados. Únicamente se mantienen con eso. Y el bingo que tenemos en la calle, que nos aporta también un poco, que se está vendiendo bien y mensualmente nos va dando algo más, una entradita más. Si no, otra entrada no tenemos. Y el aporte de todos los que este año hemos tenido algunas colaboraciones, que es lo que nos ha ayudado. Bueno, ¿algo más? Agradecerles, sobre todo agradecerles que esto nos viene muy, pero muy bien, el que hayan pensado en nosotras. Muchas gracias. No, al contrario, las agradecidas somos nosotras.